Tengo claro que el segundo piso de la Cuarta Transformación lo vamos a hacer todos y todas. Por ello, me comprometo con ustedes que entregaré mi conocimiento, mi alma, mi vida y lo mejor de mí misma, por el bienestar del pueblo de México. Me comprometo con ustedes a defender siempre a México. Me comprometo a enaltecer el amor, la verdad, la honestidad y la fraternidad y a condenar cualquier forma de discriminación. Estoy aquí para comprometerme con ustedes, para decirle al pueblo de México, en esta plaza maravillosa, corazón de la patria, en la que tantas veces nos reunimos con Andrés Manuel López Obrador y nos seguiremos reuniendo, que no les voy a fallar. Me comprometo con ustedes a no mentir, a no robar y a nunca traicionar al pueblo de México. Me comprometo a seguir haciendo historia. ¡Que viva la Cuarta Transformación! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Viva!